Hola que tal chiquitín, bienvenido a un nuevo video. Hola que tal chiquitín, como estas? Ya sabes mi nombre es Eric Perea y el día de hoy te traigo un video nuevo. Vamos a estar hablando de uno de los mejores suplementos para geriátricos. Estar hablando de geriatría, estar hablando de las etapas donde necesitamos todos apoyo, estamos envejeciendo y cuando llegas a envejecer, si bien en América Latina, dentro de 20 años, dentro de 15 años, se está hablando de que vamos a ser un pueblo o un continente muy viejo. Necesitamos empezar a nutrirnos desde ahora. ¿Cuál va a ser uno de los principales antioxidantes, principales aminoácidos, principales protectores de nuestro funcionamiento a nivel geriátrico? Algo que te traigo en este video, el cual va a ser la famosa glutamina. La glutamina es uno de los principales aminoácidos los cuales van a funcionarte para principalmente evitar el aplanamiento, evitar la debilidad de tu intestino delgado. La glutamina ayuda a que mejores la absorción intestinal, la absorción intestinal de tu intestino delgado. Ya sabes que la glutamina debe demandarse a 500 miligramos cada 24 horas, pero cuando el paciente tenga una complejidad, cuando el paciente tenga una desnutrición calórico-proteica, que tú te das cuenta en la famosa albúmina y en la famosa hemoglobina abajo de 12, tú te das cuenta que tienes que mandar la glutamina. La glutamina, estar consumiendo 500 miligramos en estos pacientes, pero cada 8 horas, mejorará el funcionamiento metabólico, mejora el funcionamiento muscular, mejora el funcionamiento, hablando de desnutrición, evita el proceso de desnutrición calórico-proteica, llamado ya la famosa cagua-shorkor, llamado el famoso marasmo, que son desnutriciones o la famosa desnutrición mixta, las cuales están siempre en nuestros pacientes. Necesitamos estar mandando glutamina. La glutamina de consumo constante va a ayudar a evitar a nuestros geriátricos. En vez de llegar a casa y preguntarle, ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás mamá? ¿Cómo estás tía? ¿Cómo estás abuelita? La glutamina empieza a mandar nutriente, empieza a mandar antioxidantes para el buen funcionamiento intestinal. Siempre que tú mandes antioxidantes para el buen funcionamiento intestinal, mejorará siempre cómo estés absorbiendo estos nutrientes. Siempre vamos a estar trabajando sobre la absorción intestinal. 500 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos cada 12 horas. Dependiendo cómo esté el paciente de caquexia, cómo esté el paciente hablando de sarcopenia. Te lo recomiendo ampliamente. Si quieres evitar problemas así, 500 miligramos al día. Desde que esté el paciente cumpliendo 50 años de edad, mándale siempre la parte de glutamina. 500 miligramos al día, cada 24 horas después del desayuno. Y verás cómo está funcionando su intestino delgado, cómo está funcionando su funcionamiento digestivo, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando su páncreas, etc. Te lo recomiendo ampliamente. La famosa glutamina nos va a ayudar a todos nuestros pacientes geriátricos. Si tienes pacientes geriátricos o eres un paciente geriátrico, consume glutamina. Más funcionamiento y mejor funcionamiento muscular. Mejor funcionamiento, hablando en el aspecto de nutrición celular. Glutamina, 500 miligramos, el mejor aminoácido para los pacientes geriátricos. Excelente tratamiento mínimo. Por 90 días repites estudios o ves cómo te sientes y después de 15 días de reposo, vuelvas a continuar. Siempre por 6 meses al año. Para que estés sano, para que estemos bien, para que nos conservemos internamente y siempre estemos funcionando nuestros músculos, nuestro funcionamiento orgánico adecuadamente. Mi nombre es Eric Perea. Si te interesa videos como este, ya sabes, dale campanita. Aquí le pones un... Y le pones donde dice todos los videos. Sígueme en redes sociales, sígueme en Facebook, Eric Perea Samudio. Y sígueme en Instagram, mi nombre completo también. Nos vemos en la próxima, ya sabes, haciendo historia. Aquí con bizcocho. Te deseo una linda tarde, día, noche, donde quieras que me veas. Éxito y dale duro.